Música Muy buenas tardes a todos ustedes queridos amigos a su programa de esencia cultural. El día de hoy les mencionaremos acerca del Museo Piedras Preciosas del Departamento de Oruro. Bolivia cuenta con una gran riqueza mineralógica, la fosfolita, la vivianita, la lutlamita, minerales metálicos como la andorita, la franqueita, la cilindrita u otros elementos nativos que hoy en día son considerados como las mejores muestras del mundo de origen boliviano. Como también de hoy en adelante proporcionan dar las mejores muestras minerales que hay hasta el momento. Estos tesoros bolivianos han abastecido coleccionistas de Norteamérica y de Europa un poco más de 100 años. Cuando ingenieros de minas extranjeras mayormente británicas, alemanes y estadounidenses fueron en busca de depósitos de estaño y de reactivar las antiguas minas de plata. Oruro es una de las zonas mineras bolivianas históricamente de mayor importancia. Destacan en especial las zonas mineras de Poopu, Guanuni, Morococala, San José y Itos, distintas especies minerales documentadas de cada una de ellas mayores variedades. Entre todas estas piezas, las más abundantes son las que corresponden a minerales que agrupan a unas 3.000 muestras y que cuentan con una variedad tanto composicional como de procedencia. Tomar en cuenta que durante estos años, las muestras pertenecientes a un mismo grupo mineralógico fueron repartidas en distintas localidades muy diferentes a las del museo. El tamaño del cristal fino y difícil de identificar fueron observadas y revisadas mediante un microscopio, tanto con luz reflejada como con luz transmitida. Una vez identificadas las especies, se llevó a cabo la renovación de las fichas descriptivas de las muestras. Se constata que los grupos minerales más abundantes del aguto son los silicatos, los sulfuros, los sulfosales y los óxidos e hidróxidos. La gran abundancia de estas últimas se debe de un 50% a las muestras casiterita, que llegan a ocupar una planta entera del museo. Finalmente, se elaboró fichas para las especies minerales del museo, la cual fueron agrupadas según grupos minerales. Se han ordenado alfabéticamente y se ha adjuntado una foto en una representación de la misma. Como se puede ver, un claro ejemplo en la figura 5 y 6, donde se presentan las fichas ya elaboradas. Espero les haya gustado esta pequeña nota que hemos preparado para todos ustedes con mucho cariño. No olviden de seguirnos a través de nuestras distintas redes para más información cultural. Asimismo, poder compartirlas. Mi nombre es Vanessa y de imagen Eidan. Conmigo será hasta la siguiente nota. ¡Chau, chau! ¡Gracias!